¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a su programa Horror 24! Mi nombre es Jorge Evara y me acompaña aquí... Yo soy Miki Brijandes, 24 cuadros de terror, 24 horas del día. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, para cerrar con broche de oro nuestro mes patrio, hemos decidido hablar de horror del cine nacional. Tenemos venta de garage aquí. Venta de garage. Y bueno, también se coincidió, ¿no? También que ahora fue el pasado 23 de septiembre, el aniversario del nacimiento de El Santo, que también es, como digo, parte del género, no quiero decir horror, pero tal vez el género fantástico. El género fantástico, ¿no? Que muchas de estas películas, algunas sí pueden catalogarse como terror, pero también ponemos como Alucardo, cosas así que pueden considerar también como entre la línea, entre el horror puro, es cuestionable si es un horror puro, y el cine fantástico. Claro, y la idea del programa de hoy es hablar de todo ese tipo de cine, que a lo mejor no es el cine más comercial dentro del espectro nacional, sin embargo tiene mucho mérito, al grado de que hay millones de fanáticos del cine de género y fantástico en el país, y hay que tenemos tres festivales grandes, o dos nada más, fuera de, está mórbido. Está mórbido, macabro, y sí hay como en Monterrey, ¿no? El de Linares también creo que. Ajá, hay algunos festivales, digo, es bastante fuerte el movimiento del cine de horror en México, y tal grado que tú también tenías un cine club, ¿no? El vampirascopio. Que duró como del 2008 al 2012, ¿no? Más o menos fue como un ciclo, este, un ciclo semanal de películas de terror, porque también digo, independientemente del horror que nos guste de otros países, México, créanlo, ¿no? Tiene una gran tradición, casi desde el origen del cine mismo, de cine de terror, cine fantástico, este, pues ahí está, siempre se considera el fantasma del convento, una película de los 30, como de las primeras películas de terror que se hicieron. También el esqueleto de la señora Morales. Así es. Y ese es un terrorro, comedia, ¿no? También como esta combinación de géneros. Que siempre ha ido como muy a la mano, ¿no? Que no sabes si reírte o te espanta, digo, porque, eh, quieran, quieran, ¿no? El, el, el dinero siempre es factor, ¿no? Sí. Entonces, ahí puedes jugar un poquito, a lo mejor no te alcanza para tenerlo mejor en efectos especiales, pero puedes hacer. No, y hubo. Jugar con, que se vea, que se vea chafa, pero es a propósito, ¿no? No, y hubo una época donde el horror mexicano, sí tenía como una tendencia, como. Al cine europeo, ¿no? Una estética muy particular, ajá, como entre europeo y americano, como que siempre, yo siempre he dicho que el cine mexicano, no nomás de terror, siempre primero imita, y luego inventa cosas, ¿no? Como los westerns, allá sí sean westerns, acá cero ranchero, o sea, siempre como cine de gangsters allá, aquí eran mafiosos a la mexicana, entonces, el horror también como que siento que a veces inicia como copia, pero dentro de esa copia, es inevitable meter siempre, situar como, por ejemplo, terror en, en haciendas, o meter leyendas como La Llorona, que son cosas ya bien mexicanas, entonces. Y claro, de hecho, a mí. Cosas hasta de los mayas, entonces como que esa combinación de elementos. Me gustaría hablar de eso ahorita. Si vamos a empezar. Sí. Por el cine de horror que va muy, muy arraigado a las tradiciones y costumbres del mexicano, ¿te parece si mencionamos a la, la cinta La Llorona, de 1933, dirigida por Ramón Peón? Ajá. Eh, esta película, digo, si la quieren ver, se encuentra en su totalidad en YouTube, pues no pueden, pueden verla. hay muchas películas que no cuestionen su legalidad, nomás veanlas, Sí, no, digo, pero, digo, si es una, no es una cinta fácil de obtener, entonces, por eso lo, lo menciono, pueden verla de manera completa, y es, abarca de, de alguna manera la, pues la leyenda de La Llorona, pero dentro del marco de una familia rica, ¿no? Así como algo muy, muy de la, de esa época, digo, les da si no me dice, en el México contemporáneo, eso no es el México actual, pero la historia es tan buena, tan buena, que podría funcionar si se hicieron, alguien se hiciera un remake, no como kilómetro 31, sino en específicamente de, de la película de La Llorona, de, de Ramón Peón, de hecho, todavía funcionaría hoy en día. Hay muchas de esas películas, de hecho, ahorita lo estábamos platicando fuera del aire, entre varios, de que, hay muchos, hay muchas películas que a lo mejor se les podría, traer a la vuelta otra vez, o a lo mejor no al nivel, como luego se hicieron estas de Tawada, que más de lo que la noche, que las ya le hicieron remakes, que hubo, comerciales, pero que ni así funcionaron, creo, creo que hay muchas historias, que son como de pronto muy básicas, que sí se pueden como traer a, como a la actualidad, ¿no? De hecho, sí, y mencionamos un caso muy particular, de una película, de, de los sesenta, sesentas, creo, me habías mencionado, de, de un asilo de, de locos, ¿no? Que hay, eh, una detective que va, y sin... No, creo que esa es más ochenterona, ¿no? La de, aquí la tengo, es de Lucía Méndez, los renglones torcidos de Dios, que no, le voy a tapar el precio, ahí no, para que no vean que la acabo de comprar, este, son, de pronto, digo, hay películas, no, que tengan cables, si es que todavía existe, no sé si todavía existe, este canal llamado de película, de pronto, se pueden encontrar, como muchas de estas cosas que tenemos por aquí, son algunas de las películas que hemos logrado conseguir, pero, como esto, no trajimos todas, pero, como esto, hay muchas que están en YouTube, porque es la única manera de conseguirlas, o de algunos sitios, como el blog de galletas, ¿no? Que los que saben bajar cine mexicano, saben que es uno de los blogs, que tienen casi todo pirata, sí, pero, ahí te encuentras hasta las amantes del Señor de la Noche, dirigida por Isela Vega, o sea, tienen un montón de películas muy raras, que de pronto es la única manera de conseguirlas, y también de pronto, si te das una tienda, a una tienda de DVDs, pues, si te encuentras ahí como cosas, ¿no? Sí, que sobre todo ahora que viene el mes de octubre, van a poder aprovechar, no es para hacer el comercial, pero hay una tienda de cadena, que empieza con M, y termina con Ixap, que de repente encuentras unas joyitas ahí en, en 30, 40 pesos, no tenemos contrato con nadie, así que las puedo mencionar, por eso digo, o sea, no quiero decir, no les quiero hacer el comercial gratis, ¿no? Pero sí, puedes encontrar ahí algunas películas, que no encontrarías en muchos otros lugares, que creo que las distribuye muchas veces Cima, y ese tipo de distribuidas. Por ejemplo, esta como la que tengo aquí, La Cámara del Terror, que es una colección que sacó mismo Televisa, que se llamaba México en Pantalla, que yo alcancé como a comprar algunas, pero no tengo todas, y muchas de ellas sacaron como varias películas de terror, muy interesantes. Y qué curioso que mencionas esa película, porque yo cuando la vi, estábamos platicando justo hace rato también, aparece Boris Karloff en esa película, que para quienes no lo saben, Boris Karloff es el famoso monstruo de Frankenstein, y digo, aparece también en otras cintas de Universal, y de la Hammer, pues cuéntanos un poquito sobre eso, porque hay una historia muy curiosa detrás de estas películas, que apareció tal leyenda del horror en películas nacionales, ¿no? Sí, de pronto, de si Boris Karloff en una película mexicana, pero se supone que entre el director Juan Ibañez y Jack Hill, un director norteamericano y un director mexicano, hicieron, este, Boris Karloff ya como estaba en sus últimas, lamentablemente que ya estaba enfermo y todo eso, viejito, este, le firma como un contrato para hacer cuatro películas en México, pero obviamente por sus condiciones de salud, él no podía viajar a México, entonces, hacen como esta, como alianza o pacto, trato de que, eh, Boris Karloff graba sus escenas en Los Ángeles, y el resto de la película se graba en México, y ya nomás insertan sus escenas a la película, pero están como bien chafas, porque sale como así, primer plano nomás, Carlos hablándole a la cámara, y ya luego insertan como sus diálogos con lo que sea que esté pasando en el resto de la película, y siempre es como un científico nomás, como diciendo algo, y ya, es como, pero bueno, digo, para la época creo que fue funcional, fue una manera de como de cumplir con el contrato, sin, sin tener que ver la salud de, del actor afectada, pero, qué curioso, ¿no? O sea, y hablando, hay muchas películas, por ejemplo, que hacen ecos de, de las, de los monstruos de Universal, ¿no? Por ejemplo, hablamos del caso de, del vampiro, ¿no? Que aparece, es dirigida por Fernando Méndez, de 1957, y aparece Germán Robles, interpretando a Drácula, bueno, que no es Drácula, es el conde, Labud, que luego se lo decía al revés, era Duval, ¿no? Y es como, siempre el jueguito. Pero ese, sí, se adoptó como esta idea de, como esto de Universal, de que allá tenían a su Drácula, aquí se tiene como el vampiro, ¿no? Que Germán Robles se vuelve ya como esta figura icónica, que es esa, este, clásica imagen que ven siempre de un vampiro mexicano, es este, es esta película de Fernando Méndez, que también luego hizo una secuela, ¿no? El ataúd del vampiro. Entonces, esas son como ya de estas señales, que yo, como lo que mencionan ahorita, de que México se estaba como queriendo imitar lo que hacían otros, pero como que sin querer se está generando como su propia identidad, ¿no? No, sin embargo, por ejemplo, y regresando, esta película es del 57, vámonos a 1960, hay una película que no sé si necesariamente encaja dentro del género. Yo tengo mis dudas, pero es posible. Pero yo creo que sí va por el tipo de cine fantástico, que por ejemplo, ya estábamos viendo una fotografía mucho más cuidada, que era de Gabriel Figueroa. Sí, uno de los. El mejor cinefotógrafo. yo creo que. Antes y después de Lubezki. Antes de Lubezki, Gabriel Figueroa es el sinónimo de fotografía mexicana, reconocido a nivel internacional, Que básicamente es el que hizo todos estos megapaisajes del cine mexicano. Y la película en cuestión es Macario, de Roberto Gabaldón, donde vemos a Ignacio López Tarso interpretando a Macario. Sí, sí. Y yo creo que esta película, aunque no es necesariamente del cine de Ruteo, cae dentro del cine de género fantástico. Sí. Y creo que pues tuvo tu nominación en el Oscar, no estoy seguro. Creo que como película extranjera seguramente, ¿no? Sí, sí. Y usualmente vemos esta película durante las fechas, así como el día de muertos y todo. Sí, yo dudo de que sea de terror, porque sí maneja como estos elementos del día de muertos. Pero juega con cuestiones de moralidad y de ética, ¿no? Y yo creo que el hecho de que aparezca Dios, que aparezca el diablo y la muerte, le da como este plus, ¿no? Pero sí la hace como sobresalir de un cine particular que se hacía como en la época, ¿no? Sí. Y no sé, y hablamos de como que se elevaba un poquito el cine mexicano como a tirarle a una tendencia mucho más europea que americana. Ajá. Y creo que aquí queda mucho más claro que en otros cineses, que también fotografiara, por ejemplo, Figueroa, ¿no? No, y me gusta ahorita que dices eso de los europeos, porque otro de los directores que vamos a mencionar en este especial es Carlos Enrique Taboada, que también siento que él es uno de estos directores que siento que estaban muy influenciados por el cine europeo, ¿no? Como esta estética como de la escuela de señoritas, de la brujería. Y las familias como acomodadas. Ajá, con familias acomodadas, pero es algo que... Como la burguesía, básicamente. Sí, sí, como eso, pero como las atmósferas y todo esto siento que sí están como muy, este... Eso es como de las cosas que yo a veces sí rescato de lo que hizo Taboada, ¿no? De hecho, aquí tenemos un libro que nos dejó el señor Cotemoc Ruelas. Cotemoc Ruelas, que fue una edición especial que se creó con la culta, con Mórbido. Sí, Mórbido. No sé si todavía sigue en pie ese plano, ¿no? Ellos iban a sacar una línea editorial de directores, ¿no? Cada no sé cuánto tiempo iban a estar publicando libros dedicados, como con ensayos, este, biografías de varios directores mexicanos de terror. No sé si siguió el plano, con Taboada murió el proyecto, pero a lo mejor estaría suave después que sacaran un libro de Fernando Méndez, de Chan Urueta, hasta incluso de los Cardona, ¿no? Como sobre todo su trabajo en cine de género. Entonces, pues, digo, que se puede hablar de eso, ¿no? Pues sí, digo, y pues de una vez, si te parece, si ya estamos hablando un poquito ahí de Taboada, pues, ¿por qué no mencionamos su obra? Digo, a mí lo que más, lo más rescatable de sus películas, en mi opinión personal, digo, no. Sí, sí. Más Negro que la Noche y Veneno para las Hadas, la primera de 1975. Qué bueno. Y, es una edición especial de Veneno para las Hadas, que es del 1984. ¿Se llama Patricia Rojo? Sí, Ana Patricia Rojo, y aquí viene del elenco, el Samaria Gutiérrez, como Flavia. pero vale la pena que muestres el póstercito de... Bueno, esta es una edición que sacó la Academia, de los, como que sacaba una edición con todas sus películas, que han sido ganadoras de los Arieles a lo largo de la historia. A mí realmente la portada no me gustó, se me hace como, sí, entiendo que es como un concepto medio pop, pero, se me hace tanto como genérica, pero lo que suave es que esta edición de Veneno para las Hadas, trae este genial póster. Este póstercito. Que es, yo asumo, el póster original con el que se lanzó en cines, ¿no? La película, Veneno para las Hadas. Y que repito, con esta idea de dos amigas, muy del cine europeo, del cine francés, es fantástico, pues, ¿no? Que era como esta idea de dos niñas, como que están entre la inocencia y la madurez, ¿no? Que hasta incluso películas como The Witch todavía lo retoman hoy en día, ¿no? Entonces, creo que es como un concepto que no pasa de moda. Y Veneno para las Hadas creo que lo hace de una manera genial. Esta película también se suave porque a los adultos siempre, o muchas veces no se les ve la cara, o los ves como de abajo hacia arriba, que lo hizo como Charlie Brown, pero si les entendíamos aquí lo que decían. Te mantiene como la cámara al nivel de los niños, ¿no? De las niñas. Entonces, eso hace que te sumerjas como en el mundo. Y de hecho, Guillermo del Toro con El laberinto del fauno, ha citado a esa película como una de sus influencias, y posiblemente en El laberinto del fauno, tiene como estas ideas también de la niña, y cosas fantásticas. Bueno, todo visto desde el punto de vista de la niña, ¿no? Así es. El personaje principal. Y bueno, más negro que la noche, yo creo que esa cinta, en su versión original, porque digo, a pesar de que hicieron un remake, que no tuvo mucha probabilidad, a mí me gusta el remake, sin embargo, es el único de todos los que hicieron de Tawada que... Yo de todos modos de él, creo que no está así como en mis películas favoritas, yo prefiero hasta El viento tiene miedo, y también mi favorito, yo creo que es Veneno para las hadas, ¿no? Cuauhtémoc mencionaba que él le gusta más el libro de piedra también, también eso es como lo suave, ¿no? Que cada quien tenga su favorita, ¿no? Pero eso es lo bueno, ¿no? estás hablando que Tawada, que hablamos, fue producido por Televisa, tuvo la facilidad de hacer un cine de género, con muchos recursos, pues, o sea, no, él no era tanto la limitación de tengo, no tengo dinero, pues producía Papá Televisa, El Tigre, pues sí, entonces digo, afortunadamente, pues pudo sacar adelante esos proyectos que muchas veces hemos querido volver a retomar, pero digo que no ha funcionado. Y de hecho por ahí anda un guión de él, que es como de los últimos guiones que se quedaron sin producir, Girón de Niebla o algo así, tengo entendido, que no sé si es un remake, porque me acuerdo que el director que de hecho aparece aquí, Adrián García Bogliano, él hablaba de una adaptación, de una película de él que quería, Vagabundo, no, ok, Bogliano quería hacer una adaptación de un remake de una movie de Tawada, pero por ahí anda un guión también dando vueltas, que se quedó sin producir de Tawada, que ya tienen varios años diciendo que se va a hacer, que se llama Girón de Niebla o algo así, me parece, entonces, pues ya tiene como dos o tres años ese rumor, así que pues ojalá podamos ver esa película pronto, ¿no? Pues sí, y sería interesante ver qué fue lo que se quedó sin producir, lo que, digo, también Kubrick lo hizo, ¿no? Dejó ahí el encarguito a Spielberg, sí, con la inteligencia artificial, digo, pues se puede, digo, no necesariamente porque el director ya no esté, si se pone en las manos de un habilitoso director, tal vez pudiera funcionar, ¿no? No, y también podemos hablar de, bueno, no se ibas a mencionar ahí, creo. No, no, adelante. Ah, de que después creo que el cine de terror se va como por dos rutas, ¿no? Creo que por el terror tradicional, pero también empieza a surgir un fenómeno que surgió en todo el mundo, que es el cine de explotación, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, yo rescarto películas como Alucarda, que tenemos, de Juan López Moctezuma, y una que está por ahí abajo, no sé si tú le alcanzas, que es, que también, son de esas cosas que se le va a... Santánico Pandemonium, que... Sí, los que ven ahorita Dust to Dawn dicen, no, así se llama, pero es la referencia que hace Robert Rodríguez a esta película. Sí, de hecho Tarantino... Bueno, Tarantino, Tarantino era muy fan de esta película, que cuando Robert Rodríguez le estaba buscando un nombre al personaje de Salma Hayek, dice que Tarantino le sugirió ese, basado en esta película, que también es como tipo, digo, no de calidad, pero me refiero a Macario. Tiene cierto tipo de estética. Sí, de que no es terror, o sea, de que, si tú la ves, es un cine de terror, pero, o sea, de pronto, este, ahí, Gilberto Martínez Solares hizo algo como muy radical a la época, ¿no? Este día de monjas, en un país súper católico, ¿no? Y monjas como, este, que les habla el demonio, se les aparece. Era como un tipo de cine transgresivo, Las incita como a tener actos sexuales, y luego con un menor de edad, entonces todo ese tipo de cosas, en un país mega católico, de pronto, cuando la dices, no puedo creer que en plenos setentas, alguien haya hecho una película así, ¿no? Las exorcistas se llama. Las exorcistas. Subtítulo, ¿no? No, y que, digo, es ese cine que ya contiene ahí sexo explícito. y para mí la mejor de eso, la que creo que tiene mejor estilo, es Alucarda, ¿no? Que es también esta idea de una, es como un convento, donde hay unas monjas así como bien raras, que parecen momias, y de pronto, pues, Alucarda ahí conoce como otra chica, y tienen como esta aventura ahí con un enano, una cabra, entonces, a mí todos esos elementos bizarros, digo, yo en mi top five que había traído, ahí vienen como estas dos películas, ¿no? Porque a mí creo que eso es lo que más me encanta, y me gusta que el cine nació, el cine mexicano, lo trata como detrás de, como de adaptar, ¿no? A como la iconografía mexicana, y ciertos visuales que son muy de nosotros, pero al mismo tiempo, como universales, ¿no? Como la idea de las monjas está en todos lados, pero, Stantico Pandemonium es meramente mexicana, ¿no? Entonces, eso es como el tipo de cosas que a mí me encantan, ¿no? Y bueno, ¿te parece si hablando de lo muy mexicano, hacemos un paréntesis para hablar un poquito de, como te mencionaba, El Santo, ¿no? Ajá. Que dentro del cine de, bueno, del género fantástico, hablamos que entró un poquito tarde ya, ¿no? El Santo tenía que 41 años. ya estaban los 40, ¿no? Cuando entra al cine. Cuando hizo la primera película de, pues, ahora sí, del Santo contra algo, ¿no? Sí. Y, no sé, me llama mucho la atención que es toda una vertiente de, de la cultura popular mexicana, pero se fue entre el horror y la comedia como kitsch, ¿no? Y llamó mucho la atención entrando en países europeos, como en países, donde el cine mexicano era como una cosa súper extraña, ¿no? Sí. Que se veía así con el vampirito, con el hilo y todo. No, pues, sonado el famoso el caso del, el vampiro y el sexo, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta versión de, o sea, El Santo hace una película, no, no sé si es esta, pero es una que se llama, La Venganza de las Mujeres Vampiro o algo así, y se filman dos versiones de esa película, la versión que se estrena en México, y la versión. Que es la versión PG, y la versión. Europea con de chichi. Para el mercado europeo, y de pronto se estuvo hablando de que esa película se iba a, este, lanzar aquí en México, pero hubo unos conflictos legales que el Hijo del Santo no quería, y que el festival, iba a estar en el Festival de Guadalajara hace un par de años, entonces, no supe si se presentó siempre o no en la película, pero, es esta, creo que es un ícono del Santo que tras, que, ¿cómo dice? Que viajó, como dice tú, a todo el mundo, y se ha vuelto casi sinónimo como de esto, que es el fantástico, ¿no? Claro, y se abrió todo un nuevo subgénero de cine, que tal vez no existía en México. No existía, lo inventó el Santo, y creo que después del Santo, nadie lo ha vuelto como a retomar, ¿no? Porque hasta ahorita la fecha. Creo que el último homenaje, así claro, que vi dentro de las películas comerciales mexicanas, fue justo en Matando Cabos, Ah, sí, pero, y que lo hacen de manera como cómica, pero ya no he visto otro proyecto parecido, que, eh, había escuchado que querían hacer una nueva película del Santo, pero todavía no hay nada. Es que yo siento que está un poco, después de tener Rob Zombie, hizo una serie animada, ¿te acuerdas? El Supervisto. que era como, The Haunted World of El Supervisto. Siento que ahorita funciona como homenaje, como parodia, como cosas así, pero creo que estaría suave que llegara alguien y le diera legitimidad al concepto, ¿no? Bueno, es cierto, Alex de la Iglesia ahorita está trabajando. Cierto, era Alex de la Iglesia el que quería hacer el nuevo. creo que ahorita está trabajando en una versión, siento que es algo como muy de su época, que se justificaba por lo kitsch o lo chistoso, que si lo ves ahorita y se suena ridículo, pero ahorita estamos pasando por esta moda de los superhéroes, de que están tratando de adaptar todos los cómics, todas las historias. Creo que si hay un mejor, hubiera un mejor momento para convertir al santo en un héroe nacional nuevo, creo que ahorita es como... Además de que Alex de la Iglesia se ha distinguido por tener un estilo de cine muy particular, digo, se nota cuando es una película de él, mete cosas que podrían parecer ridículas, reales dentro de sus películas, pero a la vez las hace funcionar. Sí, pues tiene esta de los payasos, Perdita Durango, este, este, pues la que lo hizo famoso el día de la bestia, entonces... Entonces yo creo que sí se podría prestar, para adaptar o crear una nueva historia del santo, y de hacerlo de manera como legítima. Y bueno, vamos a pasar un poquito más de horror contemporáneo, y digo contemporáneo entre comillas, porque vamos a hablar de uno de los grandes cineastas, de los últimos 20 años. Salidos, ¿no? De esta. Que huyer, salieron huyendo de aquí. Para su bien. Para su bien, y para el bien de nosotros los amantes del cine también. Guillermo del Toro, con su película de 1994, Cronos. No sé, a mí me parece que no podríamos hablar de cine, de horror, o cine de género, sin mencionar esta cine. No, y Cronos se hace en un tiempo donde, de hecho, el cine mexicano también estaba pasando, pues, como en sus peores momentos, ¿no? Como esta transición del cine de los ochentas a los noventas. Ya en como las sexy comedias y todo. Y empezaba el llamado nuevo cine. Nuevo cine mexicano, que de nuevo, pues, no tenía mucho, o tardó años en despuntar. Hasta incluso se puede decir que hasta apenas, hace unos últimos 5, 6, 7 años, ya se puede hablar de un cine mexicano que está ahí. Digo, con cosas raras, pero ya se hace mucho. Ya se hace terror, ya se hace bastante. O sea, al año ya salen como una o dos películas de terror. Que se sale la niña, la niña de la mina. Este, por ahí están las Morganas del mundo. Este, los visitantes, ¿no? Como que ahí del castillo, por ahí. Pero hay otras muy buenas. Por ahí tenemos una joya, que ya, creo que ya es prudente. Es prudente mencionarla, sí. Llamada, clásico, yo lo llamo clásico de culto, Viernes de Ánimas. Viernes de Ánimas, que es una película, que a mí, no sé si me hizo reír o llorar, pero. Estamos haciendo campaña por conseguir al director de Viernes de Ánimas, para que nos platique. Queremos que nos platique un poquito sobre, sobre la historia del hecho. Esa cinta, porque digo, afortunadamente tenemos la, pues no sé, la fortuna o desfortuna de conocer a mucha de la gente que estuvo detrás de cámaras de esta película. Y sabemos que la historia original no es nada lo que vimos ahí en la, en la cinta. Entonces sería eso. Que tenía mucha comedia involuntaria. Hacer como esos programas de, ¿qué sucedió? ¿No? What went wrong. Pero sí, Viernes de Ánimas es una, de hecho, que la grabaron en la ciudad de Tijuana y en Rosarito. Entre Tijuana y en Rosarito. O en Ensenada. En Ensenada, Sí, creo que en Ensenada. No, pero bueno, la película sí, creo que obviamente, este, tiene como ese valor de, de película, ya te mencionaban ahí afuera, no quiero decir nombres, pero, que es como un troll dos, ¿no? El troll dos nacional, pues de que, este, la ves y tiene como, como que esas risas involuntarias, pero que surgen a raíz de que, como que no las puedes llamar mala película, porque te, te da como cosas, que una mala película, no bien te molestaría enojar. Ajá, no digo, porque a pesar de todo, pues sí, la puedes disfrutar. Tal vez, no lo por las razones indicadas, pero la disfrutas mucho. Eh, y sí, no digo, eh, pero bueno, nos desviamos. Nos desviamos un poquito. Desde Cronos a Viernes de Ánimas. Cronos, que es un salto muy grande. Cronos, o sea, yo creo que es la película, de culto del toro, que a pesar de que tiene muy buenas películas, sin Cronos, no tuviéramos al director que tenemos ahorita, y se ve todas esas influencias. Sí, extrañas, no, no, creo que en el cine nacional nunca se había visto nada parecido. Ajá. Y hasta ahorita, película que saca el toro, ves los detrás de cámaras, ves todo, y la gente que trabaja con él, te lo dice, este tipo es un artista, ¿no? Y creo que hacen falta directores como él en el cine. No, y sobre todo porque ya hablando, específico del toro, tiene como para mí, digo, yo sé que mucha gente me va a odiar por esto, para mí tiene como una fase intermedia, de la que no soy tan fan, cuando hizo Blade, y cuando hizo Hellboy, sí, estarán suaves o no, pero no son propiedades de él. Yo soy fan de un del toro, cuando él hace cosas originales, como Cronos, cuando, entra el laberinto del fauno, su Crimson Peel, el espinazo del diablo, el espinazo del diablo, Pacific Rim, como cuando son cosas que salen 100% de él, casi 100%, a mí me encantan cuando son como adaptaciones, ya sé que hay muchos fans, pero, yo digo, bueno, estoy viendo personajes que alguien más inventó, ¿no? Sí, digo que, por ejemplo, Hellboy, a pesar de ser algo de Mike Mignola, creo que del toro lo hizo propio también, sí, pero, pero no deja de ser de Mike Mignola, ¿no? No, y sigue, digo, y lo mejor la hizo en un tiempo en el cine de cómics, no era lo que es ahorita, pero, no sé, por X o por Y, conmigo no ha conectado casi como esa etapa central. Pero incluso, por ejemplo, con Blade 2, del toro logra meter de su propia cosecha, ¿no? Cambia a los vampiros, cambia un poquito del mito, que es algo parecido a lo que estamos viendo ahorita en la serie esta de The Strain. The Strain, sí. Pero, juega con toda esa mitología y la logra hacer propia, eso es lo que me llama la atención, que a pesar de ser propiedades ajenas, encuentra la manera de meter su cosecha y hacer algo, algo propio, ¿no? Sobre todo en el imaginario, en las criaturas, yo tuve chance de ir a Los Ángeles a la exposición esta que tienen en LACMA, en el festival, en el County Museum de Los Ángeles, donde tienen, este, no solo, este, como props o coleccionables de las películas del toro, tienen como cosas que son, que él ha comprado de otros artistas como parte de su colección. Por ahí tienen también, por ejemplo, el casco de, de que usaron en Drácula. Ajá, tienen el de, ¿es de Coppola? No, tienen el de Phantom of the Parade, el Fantasma del Paraíso, ¿no? También, sí. Ese es de The Palma, tienen como cosas que él ha adquirido, como de otros creadores, otros artistas, colecciones de cómics de antaño, esas como historias de terror, como Terror Tales, o cosas así. No es verdad, los cuentos de Ultratumba, y aparte tienen ahí vestuarios, de esas películas, como Kenny and John Piggy, y cosas así, entonces, está como bastante, los que tengan chance, o que puedan ir a Los Ángeles a visitar el museo, pues estaría bastante. Vayan, muy recomendable, la verdad. Y, y bueno, digo, podríamos pasar todo el día hablando del toro, pero, yo creo que lo que hay que resaltar aquí, es que el toro le abrió la puerta a muchos, otros cineastas, que no tenían la oportunidad, de, de mostrar que el, el horror no nada más es para un cierto grupo de gente, sino que, como lo mencionábamos, es para todo el mundo, no todo el mundo, hay que ser así como, rockeros, satánicos, digo que, aquí lo habíamos dicho, nosotros asomamos a adoradores de Black Phillip, pero no todo. Estamos trabajando en, en algo. Traerlo aquí. Bueno, yo quería mencionar así como rápidamente, de que lanzamos así como en Facebook, una especie de, como de pregunta, de que ustedes nos recomendaran movies para el especial, este, y hubo varias, este, menciones que me llamaban la atención, por ejemplo, Vladimir Galindo mencionó Kanoa, que, no es 100% terror, pero. Pero regresamos a lo mismo, no porque no aparezca un monstruo, ni fatal, no significa que no sea horror, porque al final. mencionabas ahorita, Don't Breathe de ejemplo, ¿no? El, el, el monstruo más grande. Sí, es el ser humano, ¿no? No, y sí, Copyright horror 24. Horror 24. Sí, no, por ejemplo, Kanoa, a mí se hace una película que sí va la pena mencionar, porque no nada más es una historia supervivenida, es algo real. Sí. Basada en hechos reales, entonces. Sí, no creo que sea terror, pero creo que sí apela como estas ideas, sobre todo del tiempo, ¿no? Como de la época, esta, esta idea que había siempre sobre los estudiantes, ya lo hablábamos un poquito con los parecidos, Isaac Esban, que es una de las nuevas películas de terror, que, como son sobre una época específica, creo que hablan, o tratan de decir ciertas cosas, sobre cómo se le veía a los estudiantes, en cierto momento. Claro, y a todo a partir de un punto de vista conservador, católico, ¿no? Que, por ejemplo, es el padre del pueblo que incita a todos a hacer este linchamiento en Kanoa, ¿no? Y, y, por ejemplo, eso es algo muy interesante también del cine mexicano, pues, que es un país siempre, se sabe, pues, 100% católico guadalupano, y de pronto, como que estas películas vengan a retar, como las ideas, por ejemplo, un santo, que es este icono del cine. Claro. Sus películas siempre eran contra brujas, contra demonios, contra vampiros, imágenes que van en contra como de esta idea. Pero también, por ejemplo, el no con más el santo, ¿no? O sea, es cierto, exactamente, es el santo, y si te das cuenta, ves las películas y siempre los padrecitos la conceden. Sí, sí, entonces, es esta idea, pues, el héroe es el santo, es un santo, pues, ¿no? Literal. Y, y bueno, ¿qué más nos dijeron en, en, en Facebook, en la pregunta? Salvador Díaz nos mencionó casi toda la librería ahí de cine, voy a mencionar rápidamente, el fantasma del convento, el varón, que esa es muy buena, La Cabeza Viviente, La Maldición de la Llorona, Cien Gritos de Terror, que por aquí la tenemos. Sí, pero ya sí Cien Gritos de Terror. Ladrón de Cadáveres, Muñecos Infernales, El Espejo de la Bruja, que también es muy buena, Más Negro que la Noche, y Un Largo, etcétera. Y Jorge Moreno nos recomienda una película que, de hecho, nomás la traje porque él la mencionó, yo en mi mente ni siquiera la estaba contemplando como cine de terror, pero, y la portada, la portada más fea de la historia, de lo más grande. Historias. Parece genérica, pero, Historias Violentas. Historias Violentas. Alma Muriel. Es un precursor a lo que ahorita tú puedes hablar un poquito de Un México Bárbaro. Es una antología de terror donde cada corto es dirigido por diferentes autores. Todos creo que son escritos por, este, no me acuerdo. Alma Muriel. No, es Buñuel, se apellida Buñuel y tiene una relación con Luis Buñuel, creo que es, no sé si es su hijo, sobrino, tiene una relación con Luis Buñuel. Entonces, todas las películas rayan entre, todos los cortos, pero donde esta antología rayan entre lo surreal, la ciencia ficción y el terror, ¿no? Por ejemplo, hay un corto que se llama Reflejos, que es sobre un alien que llega a la tierra e invade como, o sea, es Pedro Armendariz, quiere seducir a una chica y mientras la está seduciendo, llega un marciano como a invadirles, ¿no? También aparece ahí por ahí Ernesto Gómez Cruz, Diana Bracho. Noche de Paz, es otro corto donde de pronto en un vecindario, un carro se le activa la alarma, así en la madrugada, y todos los vecinos, pues salen a ver de quién chingados es ese carro, y eso propicia que se empiecen a pelear entre los mismos vecinos, y se empiecen a matar entre los vecinos, el carro nomás era una excusa, para que los vecinos se dijeran como sus verdades, esos elementos están buenos, Hay una que se llama, este, la última función, que ocurre como todas las personas que van a la última función en un cine, de pronto se quedan como atrapados en el cine, y tienen que recorrer como a ciertas, este, cosas un poco violentas para escapar, entonces, esta antología se llama Historias Violentas, ahí está en YouTube completa, de pésima calidad, pero véanla. ¿Que tú no la conseguiste tú, por cierto? Esta yo la compré en Blockbuster, cuando ya estaban en su venta de limpia, pues ahí agarrabas películas de 10, 15 pesos, pues ahí la agarré yo, ¿no? De hecho aquí tienen sticker todavía, Blockbuster Video, entonces a Jorge Moreno, pues qué buena, qué chida, gracias por la recomendación, gracias por la recomendación, digo yo, a mí no se me había ocurrido, que podía entrar en terror, claro, y pues regresamos a lo mismo, no se trata de monstruos ni nada, son personas, el ser humano es el monstruo más feo, y Lex, digo, también nos menciona Cronos, que esa de tuya la mencionó, Lex Follower, sí, Lex Follower nos mencionó ahí Cronos, ya hablamos un poquito, de hecho los invito a que estén pendientes, en nuestro Facebook, y eso porque constantemente, vamos a estar lanzando, sí, siempre preguntamos cosas, o lanzamos noticias, antes de cada programa, a lo mejor les preguntamos, oigan, recomienden los movies para esto, o qué les pareció tal estreno, entonces, pues estaría suave, que estén pendientes ahí, para que participen como en estas preguntillas, no, me parece muy bien, y bueno, ya que te parece que estamos hablando de, de que no necesariamente tiene que haber monstruos, ni nada, yo quiero mencionar una película, que también creo que traes por ahí, Somos lo que hay, del director Jorge Michel Grau, que creo que es de esas joyitas, del cine nacional, de los últimos años, esta película es del 2010, ah mira, justamente lo traes, esta película es tan, pero tan buena, que le hicieron un remake, sí, es un remake, de las pocas películas, que le tienen que hacer un remake gringo, o canadiense, creo, ahorita hablábamos de eso, hace rato, en una plática, antes de grabar, de que usualmente, somos los mexicanos, que hacemos remakes, de otras películas, somos los que ahí se le hizo un remake, un remake americano, a una película mexicana, no, y claro, y digo, aprovechando que acaba de estrenar, a la nueva película, de Jorge Michel Grau, sí, 719, sobre el temblor de, del 85, creo que es un buen momento, para retomar un poco de su filmografía, y hablar de esta gran cinta, que habla de una familia de caníbales, que viven en la ciudad de México, y que tienen que completar un ritual, que es como algo que ya tienen, como de tradición, yo creo que esta película, cae más en el drama, que en el terror, pero siento que le abrió las puertas, a toda una nueva generación, o una nueva camada, de cine de terror, que se está haciendo, unos dirán que fue kilómetro 31, la que lo abrió, yo digo que fue esta, porque, entre kilómetro y esta, y lo que se está haciendo ahorita, que son películas, que mejor tú mencionas, creo que se, como que se soltó la presa, ¿no? de que empezaban a soltarse, un montón de películas, salió el exor, de que estamos en una época, donde podemos ver más cosas, de horror, en cines comerciales, yo siento que esta película, la abre las puertas, a un Isaac Esban, a un Lex Ortega, a que suceda un México bárbaro, ¿no? A que se haga la secuela, de kilómetro 31, entonces, esta película, creo que la historia, la va a recordar, como una película muy importante, para el cine de género, mexicano, post 2010, post 2010, sí, que a partir de 2010, se marca esta nueva tendencia, que también fue cuando, había una época, desde cine, como muy, muy violento, ¿no? Que empezó a salir, por ejemplo, Magnet Films, en Estados Unidos, empezó a sacar muchas cintas de horror, también se dio el fenómeno, de Blumhouse, que ahora vemos, marcados, el cine de horror, se vuelve a legitimar, de alguna manera, en la escena mundial, y México, no se queda atrás, gracias a esta cinta, que le abre la puerta, a muchos otros cineastas, a hacer cosas, muy interesantes, que es como te decía, por ejemplo, sin cronos, yo siento que no habría entrada, para una película, como somos lo que hay, pero somos lo que hay, le abre la puerta, a muchos otros cineastas, de los que, justamente quiero mencionar, porque mi siguiente película, que quiero, hacer mención, y la pueden ver en Netflix, es México Bárbaro, una antología, de cortos de horror, que como bien, hay más mencionado, pues también ya, hay otra historia, con historias violentas, historias violentas, también es otra antología, pero digo, se puso muy de moda, de repente, esta tendencia, de ahí tenemos, a los A-Pisos, Death, VHS, y México lanza, México Bárbaro, oye, y eso es como, que incluso viene un corto, aquí de Jorge, yo creo que es la mejor manera, de este, yo creo que es la mejor manera, de como de alguna manera, darle un showcase, a los directores, porque las antologías, reúnen como, pequeños trabajos, de los mejores directores, que están trabajando, en el momento, un ABC's of Death, mejores entre comillas, no, pero yo hablaba, en un caso como un ABC's of Death, pues le he dado posibilidades, como a varios directores, desde Jorge Michel Grau, están este, Adrián García Bogleano, que es argentino, Gigi García también, bueno, él está en México Bárbaro, pero yo hablaba de ABC's of Death, de que son, o sea, esa entran como directores, desde europeos, entran americanos, sí, como en VHS, en VHS, Nacho Vigalondo, está ahí, entonces, o sea, como me refiero, que las antologías son buenas, porque le dan oportunidad, como a los directores, a lo mejor buenos, malos, pero ahí están algunos, otros pues, se cuelan, pues, pero, sí, se cuelan, y mi ejemplo más claro, es hablando de México Bárbaro, ves unos trabajos, de una excelente calidad, y de repente ves un cortometraje espantoso, donde se ve así un tipo atrás, moviendo un monito, que, pues, bueno, se nota la calidad del trabajo, tienes que bajarle el contraste a la tele, para que, para que lo peguen en su calidad íntegra, sí, no, y digo, no, no quiero decir nombres, porque no, luego, me dicen de cosas ahí en Facebook, ya pasó una vez, pero, sí, digo, fuera de todo eso, hay muchos cortometrajes dentro, y, y directores que valen la pena, como resultar, como por ejemplo, lo mencioné, Isaac Besban, que también hizo una gran cinta, que se llama El Incidente, que ya, ya pueden adquirir en su tienda, ahorita de video, y próximamente vienen Los Parecidos, ¿no? Los Parecidos, que es esta película que mencionábamos, en el primer programa, de, un grupo de personas que se quedan atrapadas, en una estación del tren, durante una tormenta, en el 68, y por ejemplo, lo de él, la noche del 2 de octubre, ¿no? Sí, lo de él me recuerda, como un poco también, este cine mexicano del pasado, que, no nomás es, horror, sino también tiene elementos de ciencia ficción, ¿no? Como esta idea de juntar, como cosas, sí, que son, pues de, macabras, ¿no? Pero, siempre están vinculadas, desconocidas, como científicos, como esta idea de las realidades alternas, o paralelas, ¿no? Claro, es curioso que lo menciones, porque también viene una compilación, así de antología, de ciencia ficción, llamada Aztec, sí, que va a participar también ahí, pues, Isaac Esban, ¿no? Sí, pues, es que eso es algo que ahorita, y ahorita de hecho estaba leyendo, lo mejor lo guardamos para la siguiente edición ya tradicional de Horror 24, de que páginas como Forbes o Fortune o páginas ya de economistas están diciendo que la nueva tendencia en el mundo es el cine de terror, porque es un cine relativamente barato de producir, y es de gusto, muy redituable, del gusto popular, y este año dicen que va a ser recordado como el año del cine del terror, porque las películas más taquilas de este año han sido películas de género, y el que se ha pensado como cine mainstream, como Ghostbusters y en Independencia, han fracasado, han fracasado completamente, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante, como crítica, tanto crítica como comercial. Entonces, quiere decir que a lo mejor posiblemente próximos años sigamos viendo mucha más película de terror, entonces, creo que también fue buen momento para abrir este show, porque va a haber material, va a haber material para aventar para arriba, Lo que sí me lleva mucha atención, y quisiera hacer una mención especial, es que me gustaría llegar al punto donde películas como Atroz de Lex Ortega pudieran ser vistas en salas comerciales, yo sé que eso no va a pasar ahorita, pero vamos por un buen camino, creo que ya estamos empezando a ver que no necesariamente tiene que ser cine explotación, este, el cine de género y de horror ya se está legitimando como una verdadera forma de arte, y creo que hay muy buenos exponentes que están todavía haciendo su lucha, por llevarle su trabajo a la gente, justo hablando de México Bárbaro, Nacido y crecido aquí, México Bárbaro 2, quiero hablar de un amigo nuestro, y también, sin nada está prolífico, Abraham Sánchez, que fue el ganador de, fue Mórbido el que ganó, Macabro, Macabro, le hicieron una retrospectiva, le dieron una retrospectiva, que comenzó sus podófagos, antropófagos, hizo una, mostraron su colección de cortos que tiene hasta ahorita, yo sí, yo desde la primera vez que vi sus cortometrajes, me hice muy fanático de él, después tuve la oportunidad de conocerlo, después nos hicimos buenos amigos, sin embargo, su trabajo siempre estuvo ahí antes de él, yo sí me acuerdo cuando en Café Revolve, en los Cine Club, por lo pronto veías Podoff, el nuevo corto de Abraham Sánchez, pues a ver qué trae, y te mostraba de imágenes súper, súper stylish, después vino sus sanguijuelas, que era de este, como cazador de vampiros, pero medio chairo, porque era como real, y no tenía dinero para andar haciendo armas, y nada, y después viene Devastación, ¿no? Devastación que es su, su medio metraje, Devastación, y aparte trae un corto para México Bárbaro, trae un corto para México Bárbaro, llamado la leyenda de Juan Soldado, eso, que no sé si se va a quedar con ese nombre, pero trata de la leyenda de Juan Soldado. Yo te iba a preguntar que si eso era de conocimiento público, estás haciendo spoiler. Sí, no, no, si es de conocimiento público, porque pues hubo una campaña ahí de... Sí, yo estuve en un día de grabación, estuve en un día de grabación, el día de donde salen ciertas cosas, que no voy a mencionar, no lo mencionas, creo que el día más... ese día que pasa algo, lo más curado de la movie, ese es el día que yo estuve chance de estar en el detrás de cámara, entonces digo, está suave, pues ver qué pasa, esperemos que haga ya una movie, no se queden puros cortos, pero pues el tiempo dirá eso, tiempo dirá, pero yo creo que regresando a lo mismo, este... el que vaya a salir una película de antología como México Barberos, le va a abrir un poquito más las puertas, para ver qué más nos tienen preparado ahí el joven Abraham Sánchez, oriundo de la ciudad de Tijuana, Baja California. Pues un saludo Abraham, y a ver qué más nos puedes traer próximamente, a ver si puedes venir al show aquí junto a la reunión. Sí, y pues digo, esas son las películas que yo quiero mencionar, mijita, ¿algo más que nos haga falta esto ahorita? No, pues de que nos hizo falta, nos hizo falta un montón de cosas, de hecho teníamos ahí como una especie de plan, pero es demasiado cine para hablar en media hora, la verdad, nosotros sabemos que estamos limitados, pero pues bueno, les tratamos de dar como una probadita, les dimos títulos, les dimos nombres, les dimos años, les dimos personajes, cosas que vienen, cosas que hay, entonces digo, pues escríbanos en Facebook y en Twitter, y pues ahí seguiremos hablando de ese tema. Y justo dentro de esas últimas semanas, vamos a estar ahí contestando preguntas, haciendo pequeños videos de Facebook Live, como ya lo hemos estado haciendo. Si alguna película se les llamó la atención, y no saben bien el nombre, pues nos vuelven, pueden preguntar otra vez. O si simplemente no hicimos un buen trabajo, también valieron madre, no saben ni madres. Wikipedia dice mejor información, pues sí también. tal vez, seguramente sí, porque pues tiene el internet. Nosotros tratamos de hacer como una mega, mega, mega sinopsis de todo lo que existe, pero pues lo importante es tener ahí como la conversión abierta, ¿no? Claro, y pues déjanos a ver sus comentarios, si quieren que hablamos de algo, ya vieron, respondemos los mensajes, tanto como en el show, tanto como en las redes sociales, hablamos con todos, esto es, no les damos nuestro programa, porque Horror 24 es horror, 24 horas al día, no, 24 cuadros de horror, 24 horas al día, para todos ustedes, no nada más para nosotros, y la idea es intercambiar información. Así es. Mi nombre es Jorge Guevara, yo soy Micah Brijández, recuerden que nos pueden seguir, bueno ya pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba Brijández, arroba Jorge Pílgui, y el otro Guevara en Instagram, también pueden seguir este, a nuestro casa padre, que es Telenu.tv, suscríbanse, entren a Telenu.tv, suscríbanse, también sigan. Donde no nada más pueden ver nuestro programa, sino que hay otras series de horror. Pueden encontrar series de horror, pueden encontrar otros podcasts, como Esquina del Cine, pueden encontrar shows, videoblogs, pueden encontrar un montón de cosas, que seguramente algo les va a llamar la atención. Y bueno, con esto concluimos nuestro programa, no olviden seguirnos en, en facebook.com, diagonal horror 24, oficial. Y en Twitter. Twitter pueden utilizar el hashtag horror 24, para mandarnos preguntas, todo lo que quieran. Y pues cualquier cosa, háganoslo saber. Un gusto tenerlos una semana más, nos vemos en la próxima edición, de horror 24. Bye.